Hola, buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy hablamos del resultado de las semifinales de Eurovisión 2022 aquí en mi rinconcito musical. Como yo os anuncié en la review que hice con Mario de la gran final, quería comentar, como ya hice el año pasado, un poquito esos resultados de las semifinales. Más bien de los eliminados que de los que, bueno, pues pasaron a la final, aunque sí que comentaré de cada una de ellas el top 3. Lo tengo todo aquí apuntadito, así que vamos a comenzar. Y lo primero que te voy a decir es que cuando salieron los resultados, yo no sé vosotros, pero yo y mis amigos flipamos de la vida. Porque había cosas que no nos esperábamos para absolutamente nada. Vamos con la primera semifinal y voy a comenzar brevemente diciendo que la ganó Ucrania, como era bastante lógica. Países bajos en segunda posición y Grecia en el top 3. La verdad es que yo creo que no hay ninguna sorpresa en el top y creo que todos un poco apostábamos por ese camino. Vamos ahora con las eliminadas y es que en el puesto número 11 quedó Croacia. Para mí fue la peor de la noche, pero es que más allá de eso, es que yo creía que iba a pasar totalmente desapercibida. Y ojito, ojito, porque hubiera pasado por el jurado que la dejó en el puesto número 10. Pero el televoto no le dio su pase, la dejó en el puesto número 12. Pero en general eso estuvo muy poquito. El puesto que no, o sea, quiere decir, como Croacia hubiera pasado por el jurado, la que no hubiera pasado por el jurado fue en Moldavia. La dejaron en el puesto número 13. En el puesto número 12 está Albania, que le pasa al revés. Que Croacia hubiera pasado por el televoto, que la dejó en el puesto número 9, pero el jurado la hundió un poquito al puesto número 14. Y su puesto no hubiera pasado por el televoto suiza, que fue bastante floja y quedó penúltima en el 16. Dinamarca queda en el puesto número 13, me da muchísima pena, ya lo sabéis. Fue doceava para el jurado y 13 para el público. No convenció a ninguno de ellos. Catorce Letonia, que estuvo a puntito de pasar por el jurado en el puesto número 11. Pero el televoto estuvo en el puesto número 15 y me sorprende. Creía que era una canción más de televoto, pero se vio que no. Uy, algo se ha caído. Pero vamos a Austria y aquí me sorprende, porque sí que yo no me sorprende el puesto 17 del jurado. Me apeneo más o menos, bueno, pues lo puedo comprender. Pero yo creía que el público la iba a valorar bastante más, pero tampoco. Porque la dejaron en el 11, que está a RISRAS, pero yo creía que por lo menos 7 u 8 podría quedar. Pero no. Bueno, en el puesto número 16 queda Bulgaria, que quedó 15 para el jurado y 14 para el televoto. Y fue voto sin ninguna sorpresa. Yo creía que va a ser él, este país. Porque aunque Croacia me gustaba menos, creo que aún podía impactar más. Pero Eslovenia fue un poco la nada y así fue. En el jurado no fue última, fue 16 y en el público fue la menos valorada. Así que nada, eso fue la primera semifinal, como digo, sorpresitas. Y en la 2, máximamente también. Pero bueno, vamos a comenzar que Suecia fue la ganadora de la semifinal, seguida de Australia y tercera Serbia. Lo que más me sorprende es que Serbia no fuera segunda, la verdad. Pero bueno, ahí está, pasaron las 2 y al final Serbia brilló y Australia se pifió en la final. En el puesto número 11, Macedonia del Norte. O sea, yo creo que sorpresa, me parece más sorpresa que lo de Croacia. Porque, vamos, no me lo esperaba. Es cierto que el jurado la dejó en el puesto número 10. Sí hubiera pasado por el jurado en contraposición de Rumanía que no hubiera pasado en el puesto número 14. Pero el televoto a Macedonia no le valoró bien, la dejó en el 16 de 18. Y quizás ahí sí que se ve que era una candidatura olvidable, aunque a mí sí que me gustaba. En el puesto número 12 está Chipre, una pena, pero el jurado la hundió sin remordimiento. La dejó en el puesto número 18 y no lo entiendo. Sinceramente yo lo siento, pero para mí no lo merece para nada. Pero bueno, el televoto, sin embargo, sí la pasaba a la final en el puesto número 9. Aún así tampoco fue brillante, pero sí que la ha pasado. En contraposición, no hubiera pasado por el televoto a Azerbaiyán que recibió un terapio. Menos mal que el jurado le dio más votos porque para mí Azerbaiyán se merecía totalmente esa final. En el puesto número 13, me apena muchísimo, está Israel, no ha convencido a ninguno. El jurado sí que la dejó a puntito en el 11, que tampoco lo comprendo, pero bueno. Y el televoto la dejó en el 13, una pena. En el puesto número 14 estaría San Marino que curiosamente quedaba 13 del jurado y 12 del televoto. Y en general queda 14, pero bueno, al final lo importante es pasar y no lo logro. En el 15 y en el 16 hay un empate, pero se les hace el empate. Irlanda se queda con el puesto número 15, con el 16 del jurado. Yo no lo entiendo, porque ella cantó muy bien, lo dio todo y no creo que fuera para dejarla en el 16, sinceramente. Y el televoto estuvo a puntito de meterla en la final que la dejó en el 11. En el puesto 16 está Malta y me sorprende. El jurado la pone 12, bueno, yo la hubiera dejado un poquito más abajo. Y el televoto no gustó y la dejó en el 15. Vamos con el puesto número 17, que se lo queda Montenegro. En este caso fue 17 para el jurado y 14 para el televoto. No convenció. Y última es Georgia, 15 para el jurado. Ha habido algunas por debajo. Y 17 para el televoto. Curiosamente no fue última para ninguna de las dos, pero en el cómputo sí queda última. Y bueno, aquí está. Yo sinceramente era un año que ya sabía que muchas de mis protegidas y de las que quería se iban a quedar en semifinales. Y así ha sido. Por ejemplo, pues Austria, Chip... Bueno, Chipre no me lo esperaba, pero se ha quedado. Israel, Albania, Irlanda... Todas ellas me encantan y se han quedado fuera. Pero bueno, muchas de ellas ya me lo esperaba. Muy en mi pesar. Nada más. Si os ha gustado el vídeo le podéis dar a like, os podéis suscribir. Las redes sociales aparecerán por aquí, además de en la cajita de descripción y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo. El próximo que suba de Eurovisión será el 2021 contra el 2022. Nada más. Nosotros nos vemos en un próximo vídeo.